El próximo viernes 13 de junio la organización Manos por la Niñez y la Adolescencia otorgará un nuevo reconocimiento al equipo de noticiero Benevisión por su compromiso con la población a través de la campaña El Buen Venezolano. Esta organización venezolana dedicada a promover los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes hace como la prevención de la violencia y la promoción de una cultura de paz y respeto en medios de comunicación social premiará a la campaña El Buen Venezolano y todo el equipo que elabora con el galardón Dejando Huellas por la iniciativa de la campaña El Buen Venezolano como campaña social destacada en el país.